Buenos días, Feliz Peña. Es Jennifer, la más chiquita de Blas Durán. Yo te mandé alguna foto y recibo. Y como te dije, los recibos que tengo ahí tienen el nombre de mi mamá porque mi mamá es la que vive más allá que yo. Todo el dinero, toda la foto. No tengo más porque tú sabes que cuando uno cambia de celular a veces se pierden todas las fotos. Pero yo tenía más fotos. Voy a buscar más fotos. Y tú me dijiste que mandara un audio que le dijera a todos mis hermanos. No sé si todos lo hicieron. Pero yo quiero que tú pongas estos audios en los videos que tú hiciste en YouTube. Y que también nos pida disculpas porque ese video estuvo muy mal hecho con el título que decía Blas Durán. No tengo familia que me venga a ver. Su esposa lo está manipulando por lo visto porque todas las pruebas están aquí. Mis hermanos acabaron de venir en diciembre. Mi mamá acabó de venir hace dos semanas. Y por favor, dile a Mari que a nosotros no nos interesa absolutamente nada de lo que tenga mi papá porque lo único que tienes es el rancho viejo. Porque ahí no hay más nada. Nosotros no estamos buscando nada porque nosotros, gracias a Dios, ninguno de los hijos de mi papá necesitamos nada porque vivimos bien y tenemos casa. Y a la otra cosa es que es mucha mentira que mi papá nos dio tres casas cada uno. Eso no es cierto porque ahora yo pensando, ¿será que también me dio la casa que yo tengo aquí en New Jersey? Eso es mucha mentira. La única casa que le dio mi papá a mi mamá fue la que está al frente de donde vivíamos nosotros, que le salió a ella del divorcio. Esa fue la única casa que nos, que le dio mi papá, no que nos dio a nosotros, ojo. Le dio mi papá a mi mamá cuando se divorciaron. Después, mi mamá la rentó, se fue para los Estados Unidos y bastante duro que trabajó para ella conseguir las otras dos casas que tiene allá, que le ayudamos entre nosotros, los hijos de ella. Y esas sí son nuestra casa, pero no porque mi papá me la dejó. Mi papá no tiene absolutamente nada. Lo único que él tiene es un chequecito que le mandan del gobierno, que su esposa es la que lo maneja. Nunca nos hemos metido en eso porque ella es su esposa. Aquí nadie quiere quitarle casa a ella, ni dinero tampoco. Por mí, ella se puede entrar a esa casa, no sé por dónde. Siempre se coge el dinero porque ella es la esposa. Obviamente es la que se lo tiene que coger. Y con todo y eso, yo nunca he dejado de mandar dinero para yo atender a mi papá. Lo único que estamos alegando aquí es que ella lo deja solo porque ella, señores, es una mujer joven y ella sale mucho. Estudia, hace más cosas y no para en la casa. Papi no puede caminar, no puede valerse por sí solo, se ha caído muchas veces, no come. Lo que estamos alegando es que le pongan una enfermera, que no es ella que la va a pagar, que debería pagársela porque mi papá le mandan un cheque. Pero nosotros no le dijimos a ella que la tiene que pagar. La vamos a pagar nosotros, pero la señora no quiere. Entonces, ¿qué pasa? El problema vino porque la entrevista comenzó mal. La entrevista debió de comenzar preguntándole a mi papá por qué pasó el problema. El problema pasó porque mi hermana lo encontró. Era que parecía, ella me dijo que parecía que estaba agonizando. Entonces, Mari sabía que él estaba así. Mari le dijo a ella, él tiene tres días que no come. Dime, ¿por qué no lo llevaste al hospital? Dime, ¿por qué no lo hiciste? Yo pienso que es que lo que ella quiere ya es que se muere y salí de él. Entonces, mi hermana lo llevó al hospital. Ahí fue que comenzó el problema. Al otro día, ella no dejó entrar a mi hermana a la casa para ver a mi papá. Siempre es así. Cuando vamos, todos los hermanos, a mí ella nunca me pone cara, pero a los otros sí. Siempre lo encontramos con un olor horrible a pipí, a de to, a caca, a de to. Y no puede ser posible que todo el mundo diga lo mismo. Vaya mi tía, vaya mi mamá, mis hermanos, mi prima. Y todos dicen lo mismo. Y yo también, y yo lo sé porque yo lo, el bajo me da también. No puede ser que todos estemos equivocados. Otra cosa, mi papá estaba durmiendo en un mueble. Mi mamá pensaba que era que él estaba en el día ahí. Mi mamá, Guadalupe Rosario, que todo el mundo la conoce allá en Santo Domingo, sabe que es una mujer cristiana y muy seria. Y mi mamá siempre lo va a visitar, a pesar de que mi papá fue muy mal esposo. Yo no voy a decir que fue mal padre con nosotros, los que vivíamos con él, con Junior, Yahaire y yo, Jennifer. Después, mi papá no fue buen padre con los otros hijos, porque yo lo sé, porque los otros hijos, Sammy, Xiomara y Carmen, y los otros que ni me acuerdo, ya son tanto, él no los crió. Y esos pobres muchachos vivían rodando de casa en casa, porque yo me acuerdo. Eso a ellos, eso, esos hijos él no los crió. Bueno, buenos hijos, le salimos nosotros a él, que vivimos pendiente de él y que lo buscamos cada vez que vamos a Santo Domingo, porque nosotros vivimos en New Jersey y en Nueva York. La única que está en Santo Domingo es Yahaira y Carmen. Son las únicas que están allá. Después, todos nosotros vivimos en los Estados Unidos. No podemos viajar todos los meses, que yo sepa, porque uno trabaja, uno tiene hijo y ellos están en la escuela. Uno no puede coger las vacaciones todos los meses aquí. Ustedes me entienden, las personas que están hablando sin saber. Yo tengo un año que no voy. Y hay algunas personas que me dicen, ¿y por qué no fuiste antes del virus? Que yo sepa, no soy adivina todavía para saber que venía un virus. Y que yo sepa, yo tengo que esperar que el hijo mío salga de vacaciones para yo irme para Santo Domingo y llevármelo, ¿verdad? Con lo de la cama. Dos veces tratamos de mandar una cama porque él necesita una cama especial para personas enfermas, que no se pueden parar. La primera, primer intento, dijo que no. Que eso no cabe. Pero, ¿cómo tú me vas a decir que tú no le vas a hacer el espacio a una persona que necesita cosas especiales en la casa? Mi mamá fue para Santo Domingo. Ahí fue que la pude mandar. Porque mi mamá fue y dijo, no, la cama la vamos a llevar porque él está durmiendo en un mueble. Que hasta le dolió el pobre cuello de tanto dormir en el bendito mueble porque parece que era, no, no parece, no. Estaba durmiendo en el mueble. Todo el tiempo. Mi papá tiene que moverse, tiene que moverlo porque él no se puede mover. A ver, ustedes saben que una persona que está durmiendo boca arriba todo el tiempo, hay que moverla. Si no se puede mover por sí sola, hay que moverla porque le va a doler el cuerpo. A mi papá, yo siempre le mando dinero a mi hermana, que ahí están los recibos, que está el nombre de mi mamá Guadalupe Rosario porque ella es la que siempre está en la casa y tengo en mi teléfono esa página para mandar el dinero. Automáticamente de una vez van y se lo llevan a ella. Mi hermana va o mi mamá cuando está allá y va al supermercado y le compra comida y proteína a mi papá. Yo no se lo voy a mandar el dinero a Mari porque yo no voy a mantener a Maribel. Mi hermana o mi mamá van y le llevan algunas cosas de vez en cuando. No se lo llevan todo junto porque no vamos a mantener a Maribel. Maribel debería de tener esa nevera llena de comida con el dinero que le mandan a mi papá. Qué casualidad que cada vez que yo voy, no nada más yo, mi mamá, mi tía, todos mis hermanos, mi prima, van a esa casa y dicen, aquí no hay comida. Ese hombre tiene un bajo a pipí y a mierda y a de todo y ni siquiera un aire acondicionado, el cuarto con una bendita calor y mi mamá le dijo, vamos a mandar a pedir a comprar un aire. Dijo que no. No sé en qué quedó, si lo compraron o no, porque yo dije que iba a mandar el dinero, pero no sé si ella se lo compró o no. Son cosas que yo pienso que digo, pero ¿por qué? Si no es ella que lo va a gastar el dinero. Mi papá bebe esa proteína porque yo le mando el dinero. Ella debería de comprársela porque ese dinero que le entra a mi papá es para que lo tenga bien atendido con una enfermera. Y yo digo, si tú no estás en la casa, tú no puedes atenderlo porque tú tienes que salir, porque tú estudias, porque tú tienes que hacer otras cosas y no paras ahí, vas a la iglesia y todo. Pues ponle una enfermera entonces, porque tú no puedes cuidarlo, tú no puedes estar ahí con el 24 horas. ¿Por qué no dejar que le pongan una enfermera? Tres veces lo intentamos y nada. Un paciente de Parkinson, que yo soy médica racista, no está supuesto a estar tuyido. Los pacientes de Parkinson que yo he visto caminan. Lo único que hacen es que tiemblan. Pero después de yo caminan. Todos caminan. La doctora dijo que mi papá no está supuesto a estar tuyido. Los huesos están atrofiados. ¿Por qué él estaba supuesto? A que le dieran terapia. Eso es lo que estamos aquí peleando desde hace mucho. Que si él hubiera tenido el cuidado especial con una enfermera, no hubiera estado tuyido. Que lo llevara para afuera a caminar, a darle terapia, a ejercitar los músculos. Y eso no pasó. Por eso está tuyido. Lamentablemente es así. Y quiero y vuelvo y repito. Para Maribel, nosotros no nos interesa mierda de lo que ella tiene. Papi no tiene en qué caerse muerto. Nosotros estamos bien. Cada uno tenemos profesión. Yo soy médica lastista. Moreno tiene barbería. Siomara la otra trabaja en su salón. Todos estamos bien. Nosotros no necesitamos esa mierda de mi papá. Para los que estaban hablando porquería sin saber. Aperigüen antes de hablar. Vallen y hablen con los vecinos de verdad. Los que no vieron a nosotros crecer. Que no vieron nacer y crecer allá en el barrio. A eso son los que le tienen que preguntar. ¿Por qué no hicieron la entrevista? Mejor así preguntándole también a los vecinos. No nada más una sola campana. Las dos campanas. Porque Maribel ahora quiere hacerle entender a todo el mundo. De que nosotros lo que la queremos es sacar. Maribel, te puedes quedar con tu rancho. No nos interesa. Por el amor de Dios. Maribel, te puedes quedar con tu rancho.